¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Nereida Rodríguez, bienvenidos en otra vez a este canal, su canal. Y si eres nuevo, no olvides suscribirse en el botoncito rojo que dice suscribirse. Aquí está abajito, es un botón rojo, súper sencillo, es gratis, tú le presionas y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Y quiero decirles que estoy en shock, muy emocionada, muy feliz. Ya tenía muchísimo sin grabar y esto me hace demasiado feliz. Solamente tenía que acostumbrarme a unas cosas que están pasando en mi vida y que tengo trabajo y así, pero ya como de mis horarios del trabajo y todo. Así que van a estar viendo muchos videos míos, se los prometo que me voy a poner las pilas, se los juro. Así que suscríbanse y activen la campanita para que de verdad vean si yo veo. Todo es que el día de hoy les traigo este maquillaje que se me hace súper bonito. Es uno de los clásicos de clásicos, pero no te vayas, espérate, todavía no termino. Vamos a probar productos nuevos. Sí, delineadores. Estas pestañas, el labial y el gloss, porque son dos cosas hermosas que tienes que ver qué marca son. Si funcionan o no funcionan. Un pegamento de pestañas libre de látex, por si tú eres alérgico. Yo no soy, pero se los traigo para que vean si es bueno o no. Un truco para las cejas. O sea, este video está muy lleno de tips y cosas geniales. Así que quédate a ver este video. Y nada, vamos a comenzar. Bueno, yo voy a comenzar con un fijador de maquillaje. Yo sé que eso se pone al final, pero... A mí me refresca y hace que todo quede muy bien, la base que me voy a poner y todo eso. Porque vamos a comenzar con la cara, porque en los ojos no voy a usar tanto maquillaje. Más que nada que llamen la atención las pestañas, los labios y los toquecitos que yo te quiero mostrar. Bueno, me hice mi cabello por atrás para que no me estorbe. Vamos a estar utilizando... ¿Qué? ¿Ven cómo me trabo? Vamos a estar utilizando estas dos. Esta es de Revlon y esta es de Maybelline. Entonces, estas las dos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Me estoy... Ay Dios, tantos años sin grabar. Voy a mezclar las mismas cantidades. ¿Por qué? Porque me gusta el efecto que le da a mi cara. Así que por eso las mezclo. Me la voy a difuminar. Mi esponjita, esta yo la partí a la mitad, como pueden ver. Porque me gusta como... No sé, ¿cómo me deja mi piel así? Y yo la... La mojé, la humedecí, no sé cómo se diga. Con este fijador de Mary Kay, que esto es una maravilla, se los juro. Bueno, a mi parecer, a mí sí me ha gustado mucho. Así que no sé, ustedes díganme si ya lo probaron. Y si les gustó o no les gustó. Ahora me voy a poner mi corrector. Quiero comprar un corrector bueno. Quiero comprar ese de Tarte. Pero yo sé que está cariñoso. Pero quiero hacer una inversión buena. Y dicen que ese es bueno. Así que estoy haciendo mi ahorrito. Para empezar voy a comprar maquillaje así. Para ver qué tal, cómo se me ve a mí. Y todo eso. Ahorita yo tengo este corrector de Covergirl. Y la verdad no tiene tanta cobertura. Pero yo no tengo tantas ojeras. Así que me funciona bien. Y es muy fácil. Voy a tomar estos polvos translúcidos, sueltos, de... ¿Cómo se llama? Mary Kay. Creo que esto ni está saliendo. Creo que se cerró. Ok. Voy a tomar estos para... Díganme una cosa. ¿Ustedes han probado estos polvos? Yo les veo un ligero brillo. Muchos me han dicho que no. Pero yo digo que sí. Que sí tienen algo de... De estrellos. De estrellos. Pero... Muchos dicen que no. Es cierto. Así que... Si ustedes ya los han probado. Díganme que les... Saben una cosa. No sé si lo alcancen a notar. Pero... En la nariz. Ya se me fue lo que es la base. Y ahorita que me puse los polvos. Me di cuenta. Como que me... Se me está viniendo la base. Con los polvos. Lo voy a arreglar. Y ahorita les... Bueno. Pues ya me lo arreglé. Lo que pasó. No sé qué pasó con este polvo. La verdad. Creo que ya no lo voy a utilizar. Así que no se los recomiendo. Este de Mary Kay. Y lo que hice. Fue limpiar. Poner mi corrector otra vez. Y sellé con estos. De Wet n Wild. Que de verdad. Estos me encantan. O sea. Y si son más claros. Pero si pueden ver. No se ven tan tan blancos. O sea. Sellan bonito. Y se ven bien. Quedan mate. No sé. Pero a mí me gustan mucho. Y... Podría jurar que son traslucidos. Porque son cafecito. Solamente para crear esta profundidad. Porque... Pues el día de hoy. Como les comenté al inicio. Vamos a probar un delineador. De Clean Color. Y... Yo nunca había cambiado de delineador negro. Yo siempre he utilizado el mismo. De hecho aquí lo tengo. Es el de Italia. Pero dije. Voy a probar otro. Y quiero uno económico. Así. Los de que hay muy buenos en el mercado. Pero son algo... Costosos. Que al igual. Voy a invertir en uno de esos. Pero quiero ir probando otros. Porque... También las que ven... No. Mis videos. No todas tienen... Como yo. La posibilidad de comprar. Yo no tengo la posibilidad de comprarme cosas tan caras. Así que... Busco algo que quede bonito. Y que tenga un buen precio. Y que si... Que si nos funcione. Así que... Así. Solamente un poquito de sombra. Porque quiero ver como se va a ver. Y el delineador. Como vieron. Es este. De Clean Color. Me encanta el empaque. O sea. Está súper bonito. No sé ustedes. Pero a mí se me hace súper bonito. Así. No sé. Los tonos. Y cuando yo... Yo ya lo abrí. Y todo eso. Me encantó la punta. Porque es muy, muy, muy firme. Esos que tienen la punta como muy blanda. Muy así. Hacen que el ojito se me vaya de más. O no sé. Así que... Este me gusta. Este es el que yo siempre he utilizado. Es este de Italia. Y me gusta mucho. Todavía me gusta. Pero quise probar otros. Nomás que a este se le daña muy rápido la punta. Pueden ver. Y... Por eso. Así que el día de hoy vamos a utilizar este. Que dice que es a prueba de agua. Y yo los busco así. Así que... Respiremos y probemos este delineador. Espero que funcione eso. Entonces vamos a comenzar. Yo traigo algo ya de rímel. Pero... Ay, güey. Ok. Esto está demasiado duro. Ok. Vamos a ver. Esto parece que no absorbe el producto. Pareciera un pedazo de plástico. Que no... Como que no absorbe el producto. Y tengo que estar regresando y regresando. Está súper raro. Vamos a hacer la colita. Ok. Me gusta. Para hacerla. Tengo que volver a regresar. Porque ya se quedó sin nada. No entiendo. Vamos a hacerla. Ok. Sí. Sí me gustó. Ajá. Me gustó, eh. Está raro, pero... Está raro, pero te facilita mucho esto. De que está muy... Como que si fuera un plum. Pues esto ya se secó. Y quiero decirles que me encanta. Ahorita me voy a rellenar mis cejas. Voy a terminar mi otro maquillaje. Y... Y ya vuelvo con los lives. Que es otro producto que les voy a mostrar. Y que estoy muy enamorada. Así que hago mis cejas y lo demás. Y vuelvo con... Bueno, ya me terminé el rostro. Ahora vamos a probar dos o tres cositas más. Para las que me preguntaron cuáles fueron las pestañas postizas que utilicé en una de mis fotos. Que les gustaron mucho. Son estas. Estas las compré. En Sally Beauty. Beauty. Sally Beauty. ¿Eh? Yo no sé inglés. Bueno. Son estas. Son las... No sé si es 1010. O las 1010. No sé. Dice pestañas naturales. Y están súper, súper bonitas. Son estas. Y el día de hoy me las voy a poner. Otra cosa que voy a usar hoy. Es este. Pegamento Duo. Que este es libre de látex. No sé si lo pueden ver. Aquí dice. Últimamente yo estaba buscando el pegamento Duo. Normal. Clásico. Y así. Pero solamente estaba este libre de látex. Y yo había escuchado con Rossi. Mike Michael. Que ahí había dicho que esos duran menos. Porque supone que el látex es el que te ayuda a que duren más. Por eso mismo después de ese corte del señor que va pasando vendiendo no sé qué. Yo no lo quería comprar. Pero ya no encontré el otro Duo normal. Entonces compré este. Y hoy vamos a probar estas pestañas para que ustedes las vean. Cómo se ven y todo eso. Y el pegamento. Siéndoles sincera. Ya que me las pegué. Les voy a decir qué pasó con este pegamento. Bueno en lo que el pegamento está listo. O sea las pestañas y todo eso. Quería mostrarles este delineador. Que costó 29 pesos. Lo compré en todo moda. Y como si pueden ver aquí. El color es precioso. Y me encantó. Ahora. Si. Este es el tono coral. Hay mucho ruido. Me gustó y no me gustó. Porque yo siento que le hace falta como más pigmentación. Que tenga más color, más de cobertura y todo eso. Pero por 29 pesos. Creo que hay mejores. Creo que sí. Bisú. No sé cuánto cuestan los de Bisú. Pero creo que son más económicos. Y tienen buenísima pigmentación. Más aparte se deslizan así como que. A mí ya se me cagó el que yo tenía de Bisú. Sí. Ya no lo tengo. Entonces vamos a utilizar todos más este. Quiero que ustedes lo vean. Por si lo ven en la tienda y lo quieren comprar. Yo me delineo y relleno con el mismo. Bueno. Ahí está el tono. Y también si se pregunta me puse aquí sombrita a café. Pero. O sea. No está tan mal. Pero siento que los de Bisú están un poquito mejor. Y este le tengo que dar muchas pasadas. Pero. Sí. Si quieres un color así como natural. Y todo eso está bien. No está tan duro. Y cuesta 29 pesos. Como les digo. Sí. Y. Lo voy a dejar así. Porque me voy a poner las pestañas. Creo que esto ya está más que se conoce. Les juro que yo les tenía un miedo. Y el pegamento lo compré. Porque iba a ir a un evento. Y ocupaba pestañas postizas para mi maquillaje. Pero. Al final no lo usé. Pero sí las probé. Y quiero decirles que sí está bien. Está bueno. No lo probé tanto en. En sudor. O sea. Yo me las puse. Me duraron. No mentira. Sí. El otro día las utilicé. Andan unos niños jugando allá afuera. Gracias niños por el ruido. Pero. Sí. Sí lo probé. Y todo eso. Nomás que. Sí siento como que le hace falta. Un poquito más de plus. Como más que pegue. Pero. Ese es mi punto de vista. No sé ustedes. Pero. Sí ya he probado este dúo. Que es. Libre de látex. Este. Yo no lo había comprado. Por lo mismo que les digo. Que. Rosy. Había dicho. Que. Que no era tan bueno. Porque. No tenía látex. Por eso. Y. Ah. Sí. Son dramáticas. O sea. Por si. Se preguntaban. Son dramáticas. Sí. Necesitas como un maquillaje. Súper dramático. Bueno. Pues ya me las pegué. Solamente falta que se seque bien. Para poderle dar los toques finales. Porque si pueden ver. Mis pestañas de abajo. Se notan perfectamente. Porque. Este. Se llenaron de polvo. Y todo eso. Cosa que yo hago con mis pestañas. Pues esas. Cuando me las voy a poner. Les pongo polvo. Pero en esta ocasión. Quería que las vieran así. Así. Como pueden verla. Y. Ahorita que ya se seque. Les pongo su polvito. El rimel. Y todo eso. Porque a veces. Hay pestañas que vienen como demasiado brillosas. Y si quieres. Como opacarlas. Y todo. Para que se vean más naturales. Obviamente. Unas pestañas. Así. Nunca se van a ver naturales. Pero bueno. La segunda. O quinta. O sexta cosa. Que vamos a probar hoy. Es este. De Mary Kay. Que es un gloss. Y. Déjenme seco el bigote. Este es uno de los productos más conocidos de Mary Kay. Pero por si no los conocías. Este es un gloss. Y es súper bonito. Para las que me han preguntado en Instagram. Porque hay una foto que les gusta mucho. De hecho se las voy a poner aquí. Para que lo puedan ver. Los labios se ven súper súper bonitos. Y en esa ocasión. Yo no traía el relleno de. De color. Solamente me puse este. Y se veía. Espectacular. Así que ahora con rellenito. Y hay muchos colores. Yo quiero el que es transparente. Porque. No sé. Me llama. Me llama. Me llama. Así que. Vamos a ponernos este. Y. Vean eso. Y con el relleno se ven. Es. Es. Espectacular. Me está yendo. Pero bueno. Quiero que vean los labios. Se ven hermosos. Y no sé ustedes. Pero últimamente. Como que siento que se está usando más. Eso lo del gloss. No sé ustedes. Yo digo que sí. Bueno. Este. La luz se me está yendo. Así que me tengo que apurar. Así se ven las pestañas. Yo digo que están bonitas. Obviamente hay personas. Que no les gusta tan exagerado. Así que. Lo siento. Yo soy algo exagerado. Pero luego les voy a traer otras. Que son sencillitas. Vamos a ir calando. Cada una. Hasta que llegue una. Y que tú digas. Estas Nelly. Estas me gustan. Así que estas me voy a comprar. Ok. Estas se ven bonitas. Así como las ves. Con delineado sencillo. Y así. Pero. Imagínense. Con un maquillaje. Así que sí. Súper. No. 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 Es otro nivel. Y el delineado. Me gusta. Síganme en Instagram. Y para decirles. Si sí duró. Lo que. O sea. Que dice que es resistente al agua. No sé si pueden ver aquí. En este dobladito. Como que se me manchó. Pero no sé si sea normal. No sé. El gloss está espectacular. El delineador se ve bonito con el gloss. O sea. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. Que se les hice con todo el amor del mundo. Recuerda seguirme en mi Instagram. Y en mi Facebook. Todo eso te lo dejo en la cajita de información. Es el click original. O sea. El link. No el click. El link original. Tú nomás le das horas y click. Y te lleva a mi página. De Facebook. O Instagram. Y ahí me puedes seguir. Yo hago muchas historias. Vayan. Porque yo cuento chismes de todo. Y ahí pueden enterarse. Porque ya no había subido videos. Y esas cosas. Porque estoy pasando por un momento difícil. Pero que a la vez. Me hace muy feliz. Así que. Gracias por haber visto este video. Si te gustó. No olvides regalarme un like. Y. Nos vemos en el próximo video. Que Dios. Si tú me los cuide. Me los bendiga. Siempre. Los quiero muchísimo. Bye.